La contienda electoral del próximo 5 de junio puede cambiar de manera sustancial el mapa político del país. No sólo porque hay probabilidades de que Morena obtenga al menos dos gubernaturas, sino porque se posicionaría por segunda ocasión consecutiva como la primera fuerza en la Ciudad de México. El partido en el poder en esta ciudad ha caído en el exceso. Ha establecido alianzas con el partido de la derecha para mantenerse en la contienda y en la Ciudad de México ha recurrido a las prácticas corporativas que han caracterizado por años al PRI y al PAN para tratar de incidir en la voluntad ciudadana en las urnas el próximo domingo. Morena ya ha denunciado el uso discrecional y con fines electorales del programa de empleo temporal, el cual debería estar suspendido durante las campañas de acuerdo con lo que establece la propia ley. No podemos seguir permitiendo que los malos funcionarios queden impunes y que sean nuevamente los artífices para los procesos electorales venideros. El próximo 5 de junio, los habitantes de la Ciudad de México refrendarán su voto a favor de un cambio por la transparencia y en contra de la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!